... yo soy amigo de la casa porque soy el cenólogo... el cenólogo con 5 estrellas... así que toda la escenografía empapada que ven ayer en la mesa para ahí sobelo esto es todo todo... en manos de Gustavo... en la paloma porque esta acá en costados que... y el mismo jurado que elegimos y al jurado lo elegimos por consenso también hay algunos miembros que no están en el jurado hoy porque no pudieron estar que por ahí nos parecía que tenían que estar pero los jurados que están son realmente representativos de estos sectores y son buenos cuentos recién terminamos en la sede de Funtini yo ya sé que iba a ser la reina ¿ah, sí? sí, yo ya sé pero no puedo contarlo oh no, no puedo contarlo no puedo contarlo yo puedo dar un animato si está listo ahí si, 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 si si, 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 si si, 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 si